hola qué tal bienvenidos al canal de lupe martínez espero que estén bien hoy estamos en el tercer blog arreglando mi jardín pero en esta ocasión les estoy enseñando donde coloque todas las de mis plantitas de cuna de moisés aquí por ejemplo encima de mi televisión puse una de las que había plantado otra también por acá que también los invito a que se suscriban a mi canal también aquí donde está mi librero aquí es una partecita donde está mi colección de elefantes aquí también ya puse mi otra cuna de moisés y aquí a un lado donde está mi librero en la parte de abajo tengo las otras macetas y en esta esquina también tengo la maceta grande esto es para que no les dé mucho el sol y la riego ya saben con muy poquita agua así es que aquí vamos a ir viendo la evolución de las plantitas aquí en esta parte tomé la decisión de que sean todos los geranios que estén juntos y acá tengo una nueva adquisición de plantita que me regaló mi hija que se llama mirasol deberían de ver cuando le da el sol se ve bien preciosa la florecita les voy a dejar ahí a un lado la foto para que vean qué linda y vean cómo se ve todos los geranios y ahora vamos juntos y nada más lo único que me falta pues es pintar la cubeta la cubeta verde y amarilla pintarlas de rojo es lo único que me falta ya en esta parte de aquí miren quiero que vean cómo van las uñas de secretaria aquí ya le salió otro hijito vean qué rápido retoñan ya va evolucionando esta plantita que también les voy a dejar la foto de esta que está muy bonita esa esa flor y vean todo cómo va evolucionando poco a poco con mucho cariño a las plantas si las atendemos y todo eso y las regamos vamos obteniendo un jardín bonito y aquí les quiero mostrar mi bugambilia que ya tiene muchos años vean cómo se ve por la parte de abajo llena de ramas secas y también todo esto se tiene que escombrar está grandísima llena de ramas secas y está muy pesada ya y hay que tratar de limpiar todo esto porque se hacen muchas arañitas ese es el problema de la bugambilia muchas arañitas tiene esta y así es como se ve por la parte de arriba está llena de flor vean el cielo está muy bonito azul con un solecito muy rico vean no crean cuesta mucho trabajo estarle cortando las ramas tratar de podarla pero en fin se ve hermosa y aquí tengo un alcatraz amarillo que siempre sale cada año no sé por qué pero siempre llegan a secarse las hojas se desaparece y nada más saca una alcatraz y siempre está al lado siempre crece al lado de este rosal vean de este rosal que después cuando tenga muchas rositas se los voy a mostrar chicas estoy muy enojada ya se dieron cuenta esta es mi plantita que les había mostrado de el chile de árbol la semillita que planté aquí que creen un caracol se comió todo miren nada más me dejaron estas hojitas de aquí vean creo que todas las noches voy a tener que meter mi plantita porque si no ese caracol se la va a acabar todo y no vamos a tener chilitos aquí y aquí les estoy mostrando otra parte de mi jardín vean aquí son todas mis plantitas si y les voy a explicar acá en esta tengo plantas de aguacate ¿por qué de aguacate? porque cada vez que como aguacate vengo y le la echo aquí en la maceta y poco a poco pues van creciendo y nunca las he tratado de plantar en una maceta más grande para que ya tuviera yo aguacates y aquí junto al aguacate tengo plantado crisantemos pero apenas van a crecer acá al ladito tengo hierbabuena vean esa sí está solita acá tengo un rosal que ya tiene botoncitos acá hay otro botoncito que tiene vean acá también otro error que tenemos siempre cuando plantamos algo este es un rosal pero lo que pasa es que acá al lado tiene una azucena bueno como tres azucenas tiene la hojita de azucena y eso no debemos de hacer debemos de plantar solamente una sola planta en cada maceta y aquí hay dos y en esta hay tres hay una rosa miren esta es la rosa que hasta me piqué es una rosa que creen que hay acá también un jitomate y hay una noche buena nada más dése cuenta de todo lo que uno quiere plantar en una sola maceta acá tengo otro rosal miren que hermosa mi hermoso botoncito vean y acá ya les había mostrado mi maceta del chilito de árbol tenemos también plantado aquí dos cosas azucenas y la rosa está muy bonita esta rosa blanca vean que si yo la plantara en el suelo las apuesto que también tendría muchísimas rosas blancas pero por lo mismo que las tenemos castigadas en macetas ya está viejita mi maceta pero vean también la trampa que hago solamente pinto por delante y atrás miren está despintado no vean no vean y por último esta también aquí tengo alcatraz con azucenas con azucenas vean dos plantas en una sola maceta acá también tengo un nopalito con geranios y por cierto que ese geranio nunca quiere florecer bueno es todo lo que ahorita les quiero mostrar de este pequeño jardincito así es que nos vemos en el próximo vlog y los invito a que se suscriban a mi canal y nos vemos en el próximo video hasta pronto